Alma mía He venido a turbar tu paz No me culpes, soy un cantor Que ha querido mezclar a tu sueño Un verso porteño borracho de amor Si despiertas no me olvidas Llego aquí porque te adoro Porque sufro, porque imploro Porque quiero que me digas Si es verdad que cuando sueñas Me acarician tus amores Mariposa, tus colores Me han robado el corazón Duerme el ave allá en su nido Solo rondo yo en la calma Por saber si tienes alma Como un ser que me has vencido Despierta si estás dormida Que por ti mi dulce dueña Mientras Buenos Aires sueña Yo agonizo en tu balcón Alma mía Con quien soñar Con quien soñar He venido a turbar tu paz No me culpes, soy un cantor Soy un cantor Que ha querido mezclar a tu sueño Un verso porteño borracho De amor De amor No me culpes, soy un cantor 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 No me culpes, soy un cantor